Rafael Orduño Valdés Rafael Orduño Valdés Orduño, yo quiero que me digas en Guatabampo como perciben a Juan Cepeda Para Guatabampo Juan Cepeda es un líder del Estado de México que fue candidato y lo percibimos que es un líder que resurge con mucha fortaleza ya que tuvo más de un millón un millón cien un millón cien, no un millón doscientos un millón doscientos yo creo que es alguien que resurge para que el PRD tenga mayor simpatías en todo el país de alguna manera sería también un incentivo para Guatabampo y el Estado totalmente es por eso que la presencia de él aquí en Sonora y aquí en Hermosillo es muy particular es para impulsar para reactivar para que todo el PRD se involucre hacer la chamba como se tiene que hacer por el cliente de todos los honoreles pues si vinieron desde Rafael, si vinieron desde Guatabampo no vieron a ver cartuchos quemados evidentemente vieron a escuchar propuestas interesantes yo creo que es un líder especial por el resurgimiento y quedar en tercer lugar en el Estado de México y yo creo que es a lo que venimos a verlo a conocerlo a ver a ver cómo se dieron las cosas yo creo que ese es el interés ¿tienes algún cargo? ¿es parte del comité? fue presidente del comité ejecutivo municipal de Guatabampo es el presidente del comité ok había escuchado que eran solamente simples soldados